Buenas tardes mis amigos y amigas, vean hoy que creen que andamos aquí de compras, vean ahí anda mi compañerita entrada buscando mercancía para ella Le va a correr a la cámara ahorita, veanla, les dije que iba a correr, hay que dejarla en paz, que haga sus compras como ella quiera, que creen que el otro día se compró ropa y ya quiere más ropa esta niña Así que qué bueno que me acompañó, que se divierte ahí un poquito y yo les grabo, vean ahorita anda en el departamento de señoritas en vestidos Y aquí, nunca les he enseñado esto, siempre les he enseñado los de mujer, este es de 10 dólares solamente, pegadito Aquí está este otro, todo esto es mediano, ok, no es nada largo Y este es de la marca Trixie por 15 dólares, con sus tirantitos Para el verano mis amigas Aquí está este de mezclilla, así Corto también, por 13 dólares Súper baratos todos estos vestidos Aquí está uno larguito Es de tubito mis amigas, así que no tiene sus mangas Y ya lo tumbé Este es de solamente 13 dólares Bueno, ya se los colgué para que lo vean bien Y vean este, con encaje en la parte de arriba Es así Y es de solamente 15 dolaritos Mis amigas, llegué directo a las bolsas A mirar las bolsas de alta gama ¿Y qué creen? Que me dijeron que las pusieron en el cuarto trasero Porque estaba la rateriada en grande 13 dólares por este No puede ser No puede ser que Que no paren mis amigas Parece que se están poniendo peor en estos días Roba y robe todo Este es de solamente 13.99 Qué sexy, ¿verdad? Queda desafortunado para los que no Robamos Que nos quitan las cosas Por los que roban 15 dólares por este El elástico en la parte de arriba Vean este tan bonito en amarillo A mí me encanta el amarillo De 16 dólares Me encanta cómo se mira Pero creo que no lo No tengo nada en amarillo Debo de comprarme algo Pegadito al cuerpo también Solamente 17 dólares Y todo esto mis amigas No les digo ni siquiera la marca Porque la mayoría no son marcas reconocidas Ok Aquí está este todo blanco Bien ligerito el vestidito Perfecto para el verano En 15 dólares No me acuerdo si este ya lo miramos Pero está parecido al que acabamos de ver hace rato Este es de 13 dólares Con sus pirantitos cruzados en la parte de atrás Qué bonito Este floreadito Es exactamente la misma cosa que el de atrás Es de 13 dólares Otro vean Pero este corre un poquito larguito Y este es de 16 dolaritos Este tiene sus pirantitos Aquí en la parte de arriba Para amarrarse Puros colores Como pueden ver De verano mis amigas Es lo que está llegando ahorita 11 por este Qué bonito Qué bonito las flores 10 por este Con su cuellito Aquí está uno largo Y este es de 17 dólares Este pegadito al cuerpo Es como Se siente como Una camiseta Solamente 10 dólares Otro de mezclilla Pero este es Un jumpsuit Tiene cierre aquí En la parte trasera Este es de solamente 19 dólares Qué bonito, ¿verdad? Uno todo negro Ligerito Este está perfecto para nada en la casa 8 dólares por este Y aquí es otro jumpsuit Ven qué bonito El color me enamoró 12 dólares por este Súper barato Mis amigas Muchas me han andado preguntando Qué Qué tipo de vestidos Tienen aquí en la Ross Y esto es lo que tienen Vean Está lleno De vestidos Por todas partes Si quieren de marcas Casi siempre Todo eso Va a ser de señorita Vean Como este Que se coló aquí En la sección De señoritas Este es de señora Se puede saber por la etiqueta Que está blanca Y todas las de señorita Están en color azul Así que aquí está este DKNY Camisero Y siempre son de 20 dólares Aquí está otro jumpsuit De señora En 23 dólares Y este parece que dice Que es tamaño 12 Este de señorita Muy ligerito Y muy bonito Vean Súper barato Van a ver 11 dólares solamente Aquí hay uno floreadito Pero creo que este también va a ser No, es un vestido Pensé que era un pantalón De la parte de abajo 13 dólares En tamaño mediano Aquí están los vestidos Para todas las petites O sea Las que no somos muy altas Vean que bonito Creo que este ya lo miramos El otro día Este es en mediano Petite De 17 dólares Kate and Lily En tamaño 6 Vean que hermosura De vestido También es petite Aquí está uno en 8 Hermoso Y este Que es de 15 dólares También 10 Mediano Y luego la P Es para petite O sea para Una mujer pequeñita Este que está aquí Es de solamente 17 dólares Con sus mangas Como bombachaditas Y vean como corre Seba Y este tamaño mediano Creo que es de señorita Ok Los últimos vestiditos Y nos movemos De área Ok Aquí está Esta belleza Vean El mediano 13 dólares Luego este Este que es un Rumper Así Este es de 17 dólares Y esta otra Y esta otra hermosura Mucho vestidito Para sus hijitas Mis amigas Solamente 9 dólares Es todo lo que están pidiendo Por él Vean que bonito En bolsas En esta tienda Tienen algunas Cuantas que les acaban De llegar Vean como esta Steam Madden En solamente 30 dólares Esta nada más Se cuelga del bracito Aquí veo otra En la parte trasera Nine West Un costalito Y este es de 27 dólares Muy bonito también Esta bolsita Creo que no es Marca reconocida Es marca Lisa 20 dólares Por ella Esta solamente Tiene cierre En el centro A ver Estas de la marca Bebé Vean que diferente 18 dólares Y su correa Está trenzadita Parece como que Está arrugada ¿Verdad? Está bonita Otra bebé Todo rojo En 20 dólares Qué hermosas Aquí parece que Vean Unas Steam Madden Con su cadenita Toda negra Y tiene su monederito Ahí colgado 25 dólares Por esta Bellezas Vamos a colgarla Ahí Creo que aquí veo Una TK&Y Esa Que estaba en la parte trasera Ya la miramos Vean esta TK&Y A ver Tendré que mover todo esto Para poderla mirar bien Porque se me hace como que va a ser una bolsa Bonita Está todo atorado Mis amigas Vean que hermosa Y tiene para Tener su Tiene para tener Su monederito Vean nada más Este se cuelga Aquí Y es de 50 dólares Es como Esa idéntica A la Steam Madden Que está ahí Pero en TK&Y Qué belleza A ver Le voy a mover el monedero Creen que no puedo Porque lo amarraron aquí Para que no se lo vuelen Vean que aquí Todos se vuelan Mis amigas Así que tienen que Amarrar las cosas Y no se desaparece El monederito Está preciosa Me gusta Creo que la pongo en el carrito Ya saben Ok Si le gusta a alguien Ya Mayita Dije que no me iba a llevar nada Y ya Quebré Mi promesa Tommy Hilfiger Esta es de 22 dólares Así pasa Todo el tiempo Con ustedes Ustedes Son ustedes Mis amigas Le dan otra hermosura Steam Madden 30 dólares Muy bonita Mi comadre Ya se llenó El carrito de ropa Vean nada más Lo que se escogió ella Vean Tiene buen gusto La muchachita Y esto es para dormir ¿Cómo ven? Me voy Porque ahí viene Me van a decir Mamá ¿Por qué les enseñas? Ay niñas Niñas Una DKNY En amarillo Por 50 dólares Muy bella Otra Vean De la marca Steam Madden En verdecito Y esta es De sus 25 dólares Está Super barata Mis amigas Y estas Están de modo Ahorita Por todas Partes Aquí tenemos Otra Recuerden Que si les gustó Algo de aquí Pídanlo Ok Y mañana Vuelvo yo Por ello Ok Y aquí Acabo de encontrar Otras De la marca DKNY Que son Así Igual Con su Llaverito Mis amigas Es un Enredijo Aquí Pero ya saben Que es lo que me gusta De la Razz Venir y esculcarle Vean y tiene su monederito ahí Vean Y tiene Y tiene su monederito ahí Al lado Correa amplia Muy bella 45 dólares Pero creo que me gusta más La que tiene las letrototas De DKNY A ver Y ya lo último Que hay en bolsas Y luego vamos a mirar mochilas Ok A ver que de nuevo les llegó Aquí está otra Steam Madden 30 dólares Ok En mochilas Veo cositas Diferentes Vean Estas son las que les digo Que pasaron por Tomies Todos pensaban que eran Tomies Y no eran Son de 11 dólares Este igual A mi hermano Cómo le gusta Este tipo de bolsitas Le digo que es Su bolsa de hombre Una de True Religion Que es así De 17 dólares Está bien bonita Y aquí miro ¿Qué miro? Miro muchas cosas Y quiero ver todo Pero no puedo Una bolsa Under Armour Pero está como que Hace que me mareé 23 dólares Por ella ¿A poco no les pasa lo mismo? Es como de lonita Y luego está Una para viajar De la marca Aquí es En 50 dólares Hermosura de bolsita Y aquí abajo Tenemos unas cuantas Más nuevas Pero dónde Dónde la miraba Ok Acá está Es una náutica Mochilita De 25 dólares Me andaba perdida Dije Algo les quería enseñar Aquí Y ya lo encontré Vean Una bolsa Para viajar Mis anidas De la marca Tommy Hilfiger 47 dólares Precio original 158 Cómo la ven Está preciosa Ya no sé Si la podemos abrir Adentro Es una bolsa Llena de aire Está hermosa Aquí tienen Unas muñequeritas Que les llegaron De la marca Calvin Parece que todas Son de 25 dólares Ahora tienen Así de ese color En ese color Y así vean La Michael Kors Color limón Ya está rebajada Antes era de 50 dólares Le rebajaron Ya 10 dólares Mis anidas Ahorita está en 40 Aquí veo Algo de Michael Kors Que es así Parece como Un tarjeterito ¿Ves una carterita? Nada más Que no tiene el precio Más bien no se le mira Y las mujeres Están súper ocupadas Para ayudarme Vean todo esto Arecitos 9 dólares Súper barata Todo lo que es Voy a ir aquí Ok mis anidas Creo que nos vamos Bueno Vamos a la línea Y de ahí vemos Que hay que encargar Voy para la línea Voy trabajando Para la línea Ok Esta es una muñequerita Igual que la que llevamos Allá La bolsa de viaje 13 dólares Por allá Hermosa Mucha Mucha billetera Para hombre Hay varias Hay como está Ralph Lauren Así 20 dólares Tommy Hilfiger Parece que estás usando Ahorita como 17 Y Bastante carterita Pero la verdad Mis anidas Al mirarle por encima No hay mucho De donde escoger O De las marcas Que a veces les gustan Hay Tommy Así de 19 Para que hay una Cangurerita En tamaño Grande Por igual Siempre 25 Dólares Bueno mis amigas Las dejo Que el eterno Me las bendiga Besitos a todas Adiós Adiós